La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana martes, día 29 de octubre y en las Islas Baleares, que la jornada arrancará con intervalos nubosos y precipitaciones ocasionales que podrían ir acompañadas de barro por el polvo en suspensión de origen africano. No se descartan un día más las tormentas fuertes. El viento soplará de moderado o fuerte de componente este. Se activará además la alerta amarilla por temporal marítimo en Mallorca Ibiza y Frumentera desde las 3 de la tarde y hasta la medianoche del martes al miércoles. Las temperaturas no van a registrar cambios apreciables sobre las de hoy, fluctuando entre los 18 de mínima y los 24 de máxima, aunque con sensación térmica de 25 grados en Palma y Ciudadela, de 23 en todo el este de Mallorca, Ibiza y Frumentera y de 22 grados en Mahó y el Yeván de Menorca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!